Buenas tardes, mi nombre es Giba y desde mi compañera Sheila y somos reporteras del recién nacido periódico digital de Día Fantín con el Pueblo. Pues estamos aquí para entrevistar al director de nuestro centro, Pedro Rojano Mercado. ¿Qué tal, todo bien? Sí, sí, muy bien. Este curso es muy especial por la situación que tenemos, pero la verdad es que por ahora lo estamos llevando bastante, bastante bien. Bueno, pues comencemos con una pregunta sobre su puesto y la hora en el centro. ¿Cómo y cuándo llegó a ser director? Pues llevo ya con este curso, cuando acabe este curso van a ser nueve años en total de director y llegué al puesto de director. Yo sí puedo decir que he sido cocinero antes que flyer porque yo empecé en este centro hace ya, pues creo que 18 o 19 años, ya he perdido hasta la cuenta. Y yo llegué, empecé siendo tutor, después fui jefe de departamento de ciencias naturales y luego estuve seis años de secretario en el centro. Cuando el anterior director se jubiló, pues yo cogí la rienda del centro como director, como te he dicho, hace no de él. ¿Y cuáles son sus principales funciones? Y digamos, de aquellas, ¿cuáles son las más difíciles? Las más difíciles para dirigir un centro siempre es el factor personal. Porque hay que tener en cuenta que tenemos unas normas, nos regimos por unas reglas, pero eso luego hay que aplicarlo y estamos trabajando con personas. El alumnado, tenéis una personalidad y unos criterios cada uno diferentes, el profesorado les pasa igual y las familias, nuestras familias, pues también. Entonces, lo más difícil es esa relación personal que tiene que haber entre todos los miembros de la comunidad educativa, que sea lo que más trabajo cuesta. ¿Y qué es lo que más le preocupa ahora como director? Ahora mismo, en este momento, por la situación de la pandemia que tenemos, porque el 80% de mi esfuerzo va destinado a la prevención de los contagios de COVID-19 aquí en este centro. Este año como director estoy coordinando el protocolo de actuación y entonces es lo que me preocupa ahora mismo, porque procurar que en este centro la vida académica se vea lo más mínimo afectada por la situación de pandemia que tenemos en el exterior. Es decir, aislar lo posible en nuestro centro de la pandemia y por ahora estamos consiguiendo, gracias al esfuerzo de todos los miembros de la comunidad educativa. ¿Y qué es lo que más vale la opción de su trabajo? Pues ver las caras de satisfacción por el trabajo bien hecho, cuando veo a vosotros felices trabajando en clase o en el patio, cuando veo al profesorado feliz realizando su labor académica, y cuando veo felices a los padres, porque están contentos por cómo estamos trabajando con su hijo. Eso sin duda es lo que más me satisface. ¿Y según usted, con qué características debe contar con dos directos? Pues lo primero, reconocer al fondo toda la normativa, porque la normativa es bastante amplia y bastante compleja. Y entonces, reconocer muy a fondo toda la normativa que regula los centros. Y luego, ser una persona que sepa escuchar. Hay que saber escuchar, porque ya te digo, yo trabajo con alumnos y alumnas como vosotros, yo también trabajo con profesorado y trabajo con vuestra familia. Y es importante dar esa imagen de que se escuche, de que se dé en cuenta las opiniones y luego saber tener en cuenta esas opiniones y aplicarlas en la vida académica. Y creo que ahora un buen ejemplo a seguir, si es así, ¿por qué? Hombre, yo no me considero un buen ejemplo a seguir, porque cada persona es de una manera diferente. Pero sí que puedo decir que el grado de satisfacción por los resultados que vamos obteniendo año a año son muy buenos. Y entonces, considero que la línea en la que estamos llevando el centro, porque yo no quiero hablar como director, le quiero hablar como equipo, equipo directivo, y como lo estamos haciendo el equipo directivo, yo sí que me siento orgulloso de los éxitos que estamos consiguiendo y de cómo estamos trabajando todos en equipo. Y sobre todo, orgulloso de ver esa satisfacción que yo veo día a día, sobre todo en el profesorado, por cómo está realizando su trabajo, cómo se siente realizado, a veces con mucha dificultad, pero cómo realiza día a día su trabajo. ¿Alguna vez se sintió cansado e incapaz de este cargo? Uf, muchísimas veces, muchísimas veces. Lo que sí tengo claro es que cuando yo me siento cansado o tengo ese día de decir, madre mía, ¿qué necesidad tengo yo de estar aquí? Tengo una máxima y es que nadie se dé cuenta de eso. La verdad es que esa debilidad se le transmite a los demás y quizás esa inseguridad puede afectar luego en el rendimiento del profesorado, en el rendimiento del alineado o la visión que pueda tener la familia del centro. Entonces, muchas veces me siento así, pero intento que no se me note, pero también te digo una cosa, cuando eso me ocurre, al poco tiempo se me ha olvidado. Y si llevo nueve años de director, es porque consigo evalir de ese sentimiento y continúo. Y continúo porque considero que puedo darle todavía muchas cosas a este centro y devolverle todo lo que este centro ha hecho con él. ¿Y cómo es su relación con alumnos inteligentes? ¿Tuviste alguna disputa con alguna alumna? Bien, yo, como te he dicho, yo empecé aquí como tutor. A mí lo que más me gusta es la relación con el alumnado de puerta de aula hacia adentro. Es decir, yo como realmente me siento realizado, porque es que mi vocación es la de docente. Y yo como realmente me siento realizado en una clase impartiendo mi materia. Bien, entonces, he estado muchos años impartiendo clases y, claro, ahora doy menos horas de clase. Tengo menos contacto con el alumnado. Pero en ese contacto directo con el alumnado de día a día en el aula, evidentemente, surgen muchísimos conflictos. Surgen muchísimos conflictos a lo largo del día y conflictos que hay que saber gestionar. Y, evidentemente, algunos de esos conflictos han sido conflictos graves, para nada deseables. Pero que, bueno, siempre se han intentado solucionar con la normativa, aplicando la norma. Y siempre, y siempre intentando salvaguardar al más de él. Cuando se le llama la atención a un alumno, se le da ya que expulsar y todo, siempre que te das en cuenta que hay personas perjudicadas y personas que se merecen que se tomen ese tipo de medidas. Entonces, sí, he tenido algunas veces, algunos controlazos con alumnos. Pero que ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. ¿Por qué? Porque siempre me procuro quedarme con lo positivo. Y con lo positivo que es, porque hay gran cantidad de alumnos y alumnas de muchísimos años que me encuentro en la calle y que me recuerdan con cariño y recuerdan con cariño su estancia en el centro. Y prefiero cuidarme con eso. Muy bien. Pero sigamos ahora con unas cuestiones sobre nuestro centro. ¿Cuándo se creó el instituto? Este instituto como tal se creó, pues, en torno al año, no recordar, el año 1990 y algo. No recuerdo la fecha con esa actitud. Hubo un periodo de transición, ahí no estaba yo, aunque parece que había muchos años, en esos inicios yo no estaba. Entonces, fue en el centro, en la calle Frasal, lo que era el antiguo colegio La Paz. Se fundó el IES, que al principio dependía del IES Murgic. Era una sección del IES Murgic. Estuvo un año como sección del IES Murgic. Y luego ya pasó a denominarse como IES GANNORIE. Y así, pues, lleva aproximadamente, pues, ya que digo, a finales de los 90. Y hasta que hace, pues, unos ocho o nueve años, pues, decidimos cambiarle el nombre, por día de la novia, por día de Francisco Montoya. Porque, de alguna manera, había que reconocer la figura de Paco, como los amigos los llamamos. Porque Paco fue una persona muy importante en el centro, no porque fuera el director del centro. Sino porque Paco era, o es, una persona que vivía en las norias. Era un vecino de las norias. Pero, además, estaba muy implicado por la juventud de las norias. Muchos de los padres y madres de alumnados que tenemos hoy día han sido, han estado en manos de Paco. Porque Paco llevaba un club de elitismo con el ayuntamiento. Y, entonces, estrenaba a gran cantidad de niños y niñas de las norias. Entonces, he estado siempre muy implicado con la juventud de las norias. Y luego ya, sobre todo, por los años que estuvo de director en el centro, en el que esos años se consiguió mucho. El centro, por ejemplo, tuvo un premio, como fue el Premio Nacional de Compensación Educativa, en el 2008. O en el 2010, fue un premio a nivel andaluz, al mérito educativo. Entonces, el bagaje que realizó Paco Montoya, aquí en el centro, era justo que se le reconociera. Entonces, yo cuando estré director, fue una de las primeras medidas que yo tenía en mi mente. Y era solicitar el cambio de denominación. Yo recuerdo como tuvimos que hacer una convocatoria del Consejo Escolar a escondida. Porque Paco todavía seguía dando clase aquí en el centro. Y se reveló el secreto en la fiesta de jubilación de Paco. Porque se llevó la sorpresa de jubilación y la sorpresa de su pareja, como profesor al mismo. Y cambiando de tema, ¿cuántos profesores y alumnos hay en el centro? En alumnos, según el último recuento que hice hace poco, había unos 580 y algo de alumnado. Y de profesores, estamos en torno a los 66-67 profesores. Somos un centro bastante grande. Y sobre los profesores, ¿cree que hay suficientes profesores para cubrir la demanda o necesitarían uno que otro? Hombre, pues esto va a pedir no solo profesores, sino también espacios. Este año, por la situación en la que estamos, la consejería ha enviado más profesores de los que habitualmente tenemos. Y nos están siendo muy útiles para jubilar en otras clases. El problema que tenemos es que con la falta de espacio no hemos podido desnoblar a algunos grupos, como si hubiera sido nuestro gusto. Por ejemplo, el primero de la ESO y el segundo de la ESO están con ratios muy altos, cercanas a 30 chicos y chicas. Y nos hubiera gustado partir algunos, pero por falta de espacio no hemos podido hacerlo. Pero, evidentemente, claro que faltan profesores porque nosotros, en este centro, somos un centro que estamos en un contexto muy especial en donde nuestro alumnado presenta una problemática que en otros centros de Almería o de Andalucía no la presentan. Y aquí tenemos unas necesidades que otros centros no las tienen. Pero, por desgracia, nos están tratando a todos los centros con el mismo rasero. Y aquí el centro, en estos contextos tan difíciles como el que nos encontramos, pues no nos tienen en cuenta eso. Y, por supuesto, yo siempre me clamaría más profesores porque había falta más profesores aquí en la política. ¿Qué opinan ustedes sobre el nivel educativo que tienen los alumnos en el área? El nivel del alumnado es muy bueno. El nivel del alumnado es más que ver los resultados, año tras año, de la selectividad. Y siempre los resultados comparados de nuestros centros con nuestros centros, los resultados estamos siempre en la media. Y este curso pasado hemos estado por encima de la media. Quiero decir, los resultados de nuestros alumnados en selectividad han sido superiores que la media de Almería y superiores que la media de Andalucía. Con lo cual, eso, lo que voy a decir es que el nivel de nuestro alumnado es muy bueno. Evidentemente, todo el alumnado no. ¿Y cuánto repite la acusión al doctorado? ¿Cuánto repite? Dependiendo. Esto va todos los años por curso. Donde más suelen repetir en el primero y en el segundo, pues que, te puedo decir, de 150 alumnos que puede haber en un primero, pueden repetir una clase de 25 o 26. En el segundo, pues, por el estilo, quizá unos poquitos menos, pero ya en tercero y en cuarto, los niveles de repetición son bastante más bajos. De hecho, en cuarto, hay muy pocas repeticiones, ¿eh? En cuarto y pocas repeticiones, y si hablamos ya de ciclos formativos o de bachillerato, las repeticiones son muy escasasas. ¿Y qué es lo que las instalaciones del instituto son ocasionadas? Bueno, las instalaciones del instituto de la calle Valeno son muy apropiadas, pero en la calle Fresal, el edificio, es un edificio bastante antiguo, que se construyó como colegio y entonces sí que ahí las condiciones no son tan óptimas como aquí. Por eso está previsto la ampliación de este centro para que el alumnado que está ahí abajo pueda venir y seguir disfrutando de estas instalaciones. Y aquí hay una máxima que siempre decimos, el respeto, cuando hablamos del respeto, decimos el respeto de las instalaciones. Nosotros tuvimos la suerte en el 2009 de inaugurar este edificio y siempre queremos que, ya que tuvimos la suerte de estrenar este edificio, queremos que todo el alumnado que pase por aquí pueda disfrutar de las mismas condiciones del edificio. Por eso insistimos tanto en la conservación y en el cuidado del edificio. ¿Y cómo creo que se verá el instituto de la calle Valeno? ¿Y cómo se verá? Pues yo espero que se vea tal y como está ahora, es que lo conservamos tal y como esté ahora. Y que, sobre todo, mi sueño es que el alumnado que está en la calle Fasal esté aquí, el alumnado, el profesorado, y sí que seamos ya no un centro con dos edificios, sino un centro con un edificio para todos. ¿En qué proyecto está trabajando el Centro para Planos, Actividades y Experiencias? Este centro se caracteriza porque estamos trabajando en la mayoría de los proyectos de planes y programas que plantea la Administración. Por ejemplo, este año yo estoy muy orgulloso del programa Comunica, del cual ha nacido este periódico digital, porque era un programa que no se llevaba años anteriores y que este año, pues gracias a Vanessa, pues ya hemos conseguido que el centro pudiese desarrollarlo, y además de una manera tan exitosa y que le gusta, que además nos gusta muchísimo, la idea de este periódico. Y de los planes y programas que estamos llevando, te podría mencionar muchísimo, pero sí podría destacarte, pues quizás, por ejemplo, el proyecto Erasmus, que llevamos ya 10 años trabajando en proyectos europeos. Somos un centro puntero a nivel nacional por todos los programas Erasmus que hemos desarrollado, y ya llevamos programas Erasmus a nivel de la ESO, bachillato, pero es que también a nivel de FP nuestros alumnos pueden salir a hacer la formación de centros de trabajo al extranjero, y quizás es uno de los otros de los proyectos de los que más estamos trabajando ahora, el que más éxito estamos teniendo. Pero luego hay otros planes de menor envergadura, porque también lo están haciendo muy bien. Ahí tenemos el proyecto Aldea, tenemos el proyecto de Escuela Espacio de Paz, el de Igualdad, que ayer celebramos hoy en día con la violencia de G, y hoy que se organizaron actividades también muy enriquecedoras, y el proyecto de Patrimonio, que el año pasado consiguió, el curso pasado, el primer premio Joaquín Bichó, y eso es un éxito para el centro y para el profesorado que imparte clase en este centro. Centrándonos en el sistema educativo, ¿cómo calificaría de nuevo al bien el sistema educativo que hay en este centro? ¿En qué hay en este centro? Hombre, yo tengo que decir que el bien, yo, lo que intentamos es poner el bien. Ahora, si me gustaría ver qué opináis de eso vosotros, que sois los que recibís esas clases, y luego también vuestros padres. Pero viendo el interés que pone el profesorado por trabajar con alumnado, yo les pongo muy bien. No sé vosotros. ¿Qué nota le pondréis vosotras? La verdad es que no puedo poner quejas porque es que se recibe muy bien. ¿Y creéis que los castigos como partes, expulsiones, etc., sirven para algo o cambian al estudiante de alguna forma? Buena pregunta, buena pregunta. Y entonces, aquí me voy a salir de lo políticamente correcto. En muchísimos casos, en muchísimos casos, la expulsión no es la mejor medida. Y me puedes decir, bueno, entonces, ¿y por qué expulsáis a los chicos o a chicas que hacen algo mal? Porque realmente la normativa nos deja más posibilidades. Ten en cuenta cuando se sanciona a un alumno o a una alumna, es por dos motivos. Uno es para que esa persona sepa que lo ha hecho mal. Porque si no se le sanciona, puede tener el sentimiento de que puede hacer lo que le dé la gana, que contra él no se va a hacer. Pero luego, también tenemos el efecto ejemplarizante que sería la segunda parte. Es decir, hay que expulsar a las niñas para que el resto de los niños y niñas vean que quien hace algo más tiene unas consecuencias negativas para esa persona. Esos son los dos motivos por los que se sancionan a alumna. Pero evidentemente, en casos como en chicos y chicas que se pueden expulsar a su casa durante un tiempo determinado, en el que nosotros somos conscientes que sus padres no están en casa y que no van a supervisar a sus hijos, entonces en esos casos va a tener poca relevancia en esos adultos. Ahora, si esos alumnos estuvieran expulsados y tuviesen una supervisión de adultos que permitiera trabajar en casa, pero sin estar en el centro, sí conseguiríamos algún éxito. Otra vez hemos tenido una aula externa con coordenar, mandábamos a los chicos que estaban en esta situación, que en casa hubiera supervisión de adultos, los mandábamos a con coordenar y había voluntarios que trabajaban con ellos, alumnos, entonces ahí sí que era bastante positivo, porque no solamente se dedicaban a ayudarles a hacer las tareas, sino también a enseñarles valores y actitudes positivas. Este año estamos consiguiendo que los niños que están expulsados en casa, nos consiguieron que el profesor le ponga tareas diariamente en la Moodle y esos niños tenían que hacer esas tareas y trabajar. Continúa mi compañera, ahora queremos oír su opinión sobre el tema 3 en 2020, la COVID-19 y sus repercusiones en la educación. ¿Por qué cuando acá no había casos de coronavirus en la mayoría del Instituto Cerragón, y ahora que hay demasiados casos de coronavirus en la mayoría del Instituto Cerragón abiertos? Bueno, pues la razón no es otra que nos pide sorpresa a todos y no sabemos cómo actuar. Y al principio hubo que cerrar los centros educativos, porque creíamos que el nivel de contagio iba a ser tal que iba a provocar una expansión todavía mayor de la pandemia y del virus. Lo que hemos conseguido en esos meses de confinamiento es empezar a conocer a ese virus y empezar a saber cómo podemos combatirlo en la prevención. Entonces, en septiembre se acordó abrir los centros, pero aplicando rigurosamente una serie de normas. Una serie de normas que de forma rigurosa en este centro te puedo asegurar que se están aplicando. Yo confieso que en la primera semana de clase yo creía que en cuestión de día el centro teníamos que cerrarlo, porque empezamos la primera semana de clase con varios casos positivos, y sobre todo con familias que no colaboraban, que enviaban a su hijo o hija a la mandada a la clase sin decirnos que su hijo estaba contagiado o que habían sido en contacto estrecho o habían sido en contacto estrecho con otras personas que habían sido contagiadas. Entonces, en esas circunstancias yo pensé que iba a ser cuestión de día el que teníamos que cerrar el centro. Pero gracias a ese protocolo que aprobó toda la comunidad educativa y gracias al cumplimiento riguroso por parte de todos los miembros de la comunidad educativa de ese protocolo, podemos decir que la vida académica hoy día, en plena pandemia, se está haciendo con casi casi normalidad. Evidentemente, vosotras sois alumnas del centro y estoy notando las diferencias. Tienes que entrar por cuatro sitios diferentes, los alumnos están repartidos en cinco sectores diferentes, no os podéis mezclar, tenéis que desayunar 15 minutos antes de la clase y otros que salen al patio de desayunar y ocupan posiciones fijas. Es decir, este año está movido, pero gracias a que estamos tomando esas medidas, la vida académica continúa en este centro. Y hasta ahora, todos los casos positivos que ha habido en este centro, todos, el 100%, todos han sido contactos de fuera. Ninguno ha sido de dentro. ¿Por qué? Eso indica que todas las medidas que estamos tomando preventivas están dando sus frutos. Y lo más importante, estar permitiendo que vuestra vida formativa continúe. ¿Y cómo notas que se está llevando la situación en el centro de las falas de alumnos? ¿Y usted cómo es el director? Pues la situación la estamos llevando con bastante preocupación, bastante preocupación y quizás también con un nerviosismo extra. Por parte del alumnado yo veo más bien relajación. Porque en el momento que fuésemos un poquito más blandos, yo veo que os saltaría y hay algunas normas. Pero por parte del profesorado, la verdad que estamos afrontándolo de forma muy rigurosa y muy seria porque es la única manera de que se hagan contra la pandemia aquí en el centro. ¿Y creo que la educación sincrónica se está llevando bien o causas cadenas? Sí, la mayoría de los casos se está llevando bien. En algunos casos está habiendo problemas técnicos. Los ordenadores que nos han mandado están viniendo con algún fallo técnico que no impide la enseñanza sincrónica. También algunas pizarras digitales también que han dado problemas. Pero después de repararlas y todo eso, el profesorado que está realizando la educación sincrónica está satisfecho de lo que está haciendo. Evidentemente la sincrónica no es la panacea. Yo prefiero que estéis aquí en clase. Todo. Pero sí, la única manera de evitar contagios, como medida preventiva, es hacer que la mitad de la clase esté en casa. Si para el tercer trimestre está todo mejor, ¿seguirá con las semipresenciales o volvemos a clase a todos? No me toca a mí decidir eso, sino a las autoridades educativas. Pero evidentemente que si en el momento que la pandemia baje y no haya tanto riesgo de contagio con esternos vacunados, creo que el paso siguiente será que todo el mundo vuelva a los centros y continuemos con la enseñanza presencial que es por la que todo va a estar. Sigue. Muy bien, señor director. Ya casi hemos acabado. Pero antes, necesito saber lo que me da usted de este proyecto en el cual estamos trabajando, el Periódico Digital, y el Periódico Digital. ¿Qué opinas sobre la creación del Periódico Digital para usted? Pues lo considero como una idea muy buena y un acierto. Y además, una idea muy original. Este centro se dejó de hacer periódico, no digital, sino periódico en papel, hace ya unos años. Y es algo que no nos gustaba, esa idea de que no tuvieseis un lugar, un espacio para que podáis contar vuestras experiencias o contar lo que pasa en el centro. Evidentemente, hoy las redes sociales han sustituido a eso. La página web, el Facebook, el canal del centro, nos permiten trasladar a la sociedad todo lo que aquí se hace. Pero todo eso se traslada desde una perspectiva del profesorado. Pero lo que más me gusta de esta idea de este Periódico Digital es esto. Es decir, que esto nace de la lindada. Sois vosotros los que vais a contar, los que vais a decir. Y sin duda eso es lo más fascinante. Es decir, que vais a ser vosotros los experimentadores y los protagonistas y los actuales principales de esta idea. Por eso estoy muy ilusionado y estoy deseando ya ver el primer ejemplar y poderlo contemplar y poder disfrutar de vuestro buen trabajo que seguro que lo estoy haciendo y sobre todo teniendo a Vanessa que lo está capitaneando, pues que seguro que el efecto va a ser muy bueno y espero que esto contribue a este muchísimo, muchísimo año. ¿Y cree usted que el Periódico tendrá la aceptación esperada? Quiero decir, porque tenemos bastante público. Es decir, contar que sois casi 600 alumnos y 600 alumnos son 600 familias. Y las familias aquí en la área son muy grandes. Y entonces, si va a llegar a muchísima gente y a través de las redes sociales eso se va a multiplicar muchísimo. Y puedo garantizar que este centro es seguido por bastante gente relacionada con el ámbito educativo desde fuera y que sin duda va a ser un nuevo lugar de información para ver qué es lo que se trabaja aquí y qué es lo que se hace en este centro. ¿Piensas que los medios de comunicación son beneficiosos para mostrar al mundo la realidad de la sociedad? Por supuesto que sí. El mundo no sería como tal si no se estés en los medios de comunicación. Hay que dar siempre visibilidad a todo lo que ocurre y a todo lo que se hace. Ojo, tanto a lo bueno como a lo malo. Porque igual vuestro periódico no solamente vaya a contar lo bueno. Si hay algo que está malo, pues habrá también que decirlo. ¿Por qué? Por el hecho de decir que mal lo está haciendo y que... No, no. Por el hecho de que se puede cambiar y hacerlo mejor. Entonces, en el día a día tenemos que ir mejorando. Y el papel de los medios de comunicación es fundamental. Necesitamos saber qué es lo que se hace en todos los sitios y en todo momento. Hay que trabajar siempre, siempre, siempre con transparencia. Y lo único que asegura la transparencia es los medios de comunicación. ¿Piensas que alguno de los alumnos de este centro podrá llegar a ser un gran periodista gracias a este proyecto? Estoy seguro. Estoy seguro. Lo firmaría ahora en un papel y dentro de dos años lo sacaría. Porque hay gente que escribe muy bien. Desde el departamento de lengua, los concursos que se hacen anualmente, los que participan en estos centros. Muchos años hemos conseguido un primer o segundo premio. Esto quiere decir que la gente sabe escribir, escribe bien. Y si encima a esa gente se le da la posibilidad desde pequeño que podáis hacer este trabajo, como puede ser con este periódico digital, pues seguro que esto va a dar fruto en cuestión de unos años. Seguro que sí. Por último, mi compañero. Y solo quedan con dos preguntas. Después de tantos años en este centro, como me ha contado, seguro que tiene mucho recuerdo de ver. Pero, ¿habría alguno que le gustaría compartir para la sala de medicina clínica? Hombre, la verdad que son muchos momentos. Yo voy a 18 y 19 años en este centro y son muchas buenas cosas las que han pasado. Y bueno, quizás para compartir la despedida con el anterior director. Porque para mí eso fue muy importante, porque yo ya dejaba de ser un simple profesor en el centro y pasaba a ser el director. Y fue Paco el que me empujó a esta aventura. Y no se me va a olvidar nunca, pues el día en que Paco junto ya salió por las puertas de este centro como feliz vez de jubilado. Y quizás fue uno de los momentos más importantes de vivir como director en este centro. Y para pagar, ¿piensas jubilarse aquí o en otro centro? Mira, para empezar pienso jubilarme. Eso tiene lugar lo que pienso jubilarme. Cuando pueda. Pero aquí o en otro centro, eso no sé qué va a ocurrir. Porque el día a día es bastante duro. A nadie nos puede decir a alguien que nos puede imaginar cómo estamos hoy día, el año pasado. Si el año pasado nos puede imaginar cómo puede ser este día o 26 de noviembre. A nadie, a nadie se le ocurriría cómo estaríamos en esta situación. Por eso, a mí me gusta vivir el día a día. Tengo como meta jubilarme, que pienso jubilarme. Pero ¿dónde? Pues donde toque. Ahora toca ser director del I. Francisco Montoya. Seguiré siendo director del I. Francisco Montoya. Este año acabo mi mandato. Ya he trasladado a la comunidad educativa que tengo intención de presentar proyectos de dirección y continuar, si la comunidad educativa lo quiere, continuar al menos otros cuatro años. Y eso es lo máximo que llego. Mirad, de aquí a cuatro años, que me gustaría continuar como director. Después, un señor cobre. Bueno, muchas gracias por su tiempo y atención. Y que tiene que ver con ti. Pues muchísimas gracias a vosotras y que he estado muy a gusto en la entrevista. Y además veo, detrás de esas preguntas, detrás de esas entrevistas, un gran trabajo. Eso no está incronizado. Y ahí hay un gran trabajo por vosotras. Y os felicito por la buena entrevista que habéis realizado. Y que seguro que también que Vanessa, que os ha ayudado en ellas, y también a por su parte. Así que gracias a vosotras. Y ánimo en continuar con esto. ¿Vale?